¡Suscríbete! Me dicen que andamos en México. Aquí ando todavía, sí, aquí ando. Grupo Refo. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo vamos? Pues ahí vamos, aguantando ahora, porque has visto cómo están las cosas ahí, mi querido senador. Nada fácil, pero pues echándole ganas ahí. ¿Cuándo te retiras? Yo entrego el 13 de septiembre. No, pero ¿cuándo te retiras de México? Ah, mañana en la noche. Bueno, mira, vamos a ir hasta una hora con Ricardo Nayar. Ajá. Vamos a hacer un recorrido por ahí, aquí podemos verte y saludarte. No. A través de temas importantes. Porque después de este entrevista, por ahí van a venir algunos atorazos. Es decir, tratar de apoyarte y auxiliarte, gobernador. No, pues te lo voy a agradecer en el alma, ¿no? Pues estoy a tu disposición, aquí mañana, si quieren, o allá, cuando ustedes vayan. Tengo agenda muy, muy atrapada. Bueno. Quiero saludarte por este tema, porque vamos a ver lo que... Grupo Refo. ¿Cuándo nos ven allá? ¿Cuándo van a estar allá? Mira, vamos a estar... Si mi agenda no me falla, es el 12 y 13 de septiembre. Ok, perfecto. Ya en 12 manitos. En 12 manitos. Muy bien. A lo mejor yo tengo antes. Si quieres, ahí me despido que se coordinen con tu oficina. Sí. 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 Ah, perfecto. Muy bien. Sí. Y de ahí, estoy aquí. No, yo quiero dar una reunión, porque sí podemos seguir una información importante. No es que se vas preocupada por que se viera algunas detenciones o algo. No sé si tú quisieras alguna vez cuidarte y apoyarte. No, te lo voy a agradecer en el alma, sí los necesito. yo les pido aquí a Arturo que se ponga en contacto ahí con ustedes, que te marquen a este número y a la otra que yo venga y que vengo seguido, yo creo que el lunes estaré por acá, ya vemos ahí como van su agenda ayúdanos traemos por ahí el gasto corriente de la campaña de Ricardo para Sonora me dice subir espectaculares varias cosas ahí aquí con Arturo o con, le voy a decir a Agustín que va ahorita a la Cámara va a ser diputado federal que él está ahorita con alguien ahí de confianza, no me quiero ir a los diputados para protegernos más, ¿con quién lo hacemos? ah bueno, entonces aquí lo voy a decir a Arturo aquí a Arturo, ¿está bien? que lo vea mi secretario con él, ¿no? ándale, está que se me quedaron platicando de ellos y tú ya cuando nos veamos, ya vemos eso ¿qué parece? ayúdanos a él con ese gasto corriente que traemos en los surs no te preocupes, cuenta con él le mandamos un abrazo y sigue en la ciudad que le faltarán si no es el más tarde o mañana perfecto, así le hacemos muchas gracias igualmente muchas gracias, un abrazo bye